En el equipo de Dangerous vs Inmanencia vemos que el equipo si mal no te digo de Dangerous se encuentra con un puntaje de 4, 4 rondas a su favor mientras que el equipo de Inmanencia tan solo una. Dangerous, mejor dicho Sebas, para el equipo de Dangerous está intentando tomar la bandera del medio y encontraba la muerte por un headshot a manos de Rush One Time. Tienen dos banderas el equipo azul, tres banderas el equipo amarillo. Ahí viene Pro WM AK 74, 3 segundos, 2 segundos. Bueno creo que ha terminado la partida entre Nanos vs Malvinas. Si perdemos ese lugar, no valdremos nada. ¿Ha sido el ganador el equipo de Nanos? Vamos a verificar. ¿Qué disputada que está esa bandera del medio? Es un punto muy cubierto por varios equipos. Vemos como el equipo de Dungeons envía a tres de sus integrantes hacia el lado izquierdo del mapa, cubiertos también por una granada de humo. Intentan mantenerse juntos para poder tomar una de las banderas más alejadas, aunque sí de las más pequeñas. Rush One Time estaba al tanto de esto y podía llevarse una kill sobre el graffiti, pero igualmente la bandera ha quedado arriba a favor de su equipo. Sebas se manda entre el medio de todos, escondido entre la maleza e intenta tomar la bandera más alejada para su equipo. Y se lo llevan de headshot. Así es, se lo llevan a Twice's con un headshot. El enemigo ha tomado nuestro territorio. Y bueno, vemos que justo que habíamos ingresado en la sala y con 4-1 y el equipo de inmanencia ha subido a tres cores. Parece que se han despertado un poco, ¿no? Seguramente se los ve un toque mejor. Además, ya está peleado todavía. Por más que vayan 4-2, tienen mucha ventaja para llegar a dar la vuelta. Sebas, que está a punto de tomar el punto del medio. Lo ha logrado. Ha tomado la bandera del medio para su equipo, Sebas. Vamos a ver si logran mantenerla. El player también está allí para defenderla. Caía luego con un headshot por parte de Twice's que se acerca rápidamente a esa bandera del medio para intentar sacarle el punto. La ha podido bajar un poco. Hay tres banderas del equipo azul, dos banderas del equipo amarillo en este momento. Y el equipo de Danger's que vuelve a subir a esa bandera del medio, quiere seguir manteniendo la ventaja que han sacado. Twice's que vuelve también a tomar esa posición y a quitarles la ventaja. Y ya ha ganado otra ronda el equipo de Inmanencia. Con esto se está acercando el equipo de Danger's. Sí, como ves, como te digo, se han despertado. 4-3 en cantidad de rondas. Tan solo una ronda bajo el equipo de Inmanencia que viene retomando esta partida. Creo que ya han precalentado lo suficiente. Sebas. Bueno, Gilles. Sí, sí. Se informó que en estos momentos acaba de ganar la primera partida Nano 1-0 frente a Malvinas. Ya van a comenzar el segundo encuentro. También después nos gustaría un poquito más si tenemos la posibilidad de ver a primer plano. A primera persona los jugadores. No, no, no. Sino que este... Estamos... No sé, Jesus. El enemigo, vamos a tomar este área. Bueno, vamos al equipo de Inmanencia que está creando una línea muy buena desde toda la mitad del mapa. Digamos, una línea bastante bien para cubrirse tanto a sus compañeros y no dejar que avance el equipo de Danger's. El equipo de Danger's los vemos bastante juntos. Tiene la bandera en medio, eso es una muy buena ventaja. Quizá tampoco que no que se concentren en la bandera en medio, porque también podrían perder al tener demasiadas banderas el equipo de Inmanencia. Ese twist con ese headshot, Fukencio llevándoselo a Pro le ve acá. Quedan tres segundos, vamos a ver quién se lo lleva. Y otro, ahora empatan, empatan. Como les dije, todavía tienen posibilidades. Esto se puede dar vuelta, hay que tener mucho cuidado. Tienen cuatro rondas ganadas Danger, cuatro rondas ganadas Inmanencia. ¿Podemos volver con Nano versus Balvinas, por favor? Como tú digas, Jesus, en este momento se estaba haciendo, todavía sigue este encuentro entre Danger's versus Inmanencia. Está bastante reñido, van 4-4 en cantidad de rondas. Fukencio ahí llevándoselo con la granada cuando quería bajar la bandera, Seba. Uno Venezuela espantando ahí de la bandera en medio a Pro acá, que se lo termina llevando a él y a su compañero, bastante bien. Ahora Sebas se encarga de levantar la bandera en medio. Vamos a ver si lo logra. Y si puede mantener esta ventaja por ese equipo. Tan solo restan 35 segundos para el final de la ronda. Se llevaba muy bien una kill sobre Tiger HZ, pero Rush One Time también lo encontraba y la hacía encarnar la muerte. Estaban intentando quitar esta ventaja que el equipo de Danger había sacado sobre la bandera del medio. Restan 15 segundos para el final de esta ronda. Me informan que si podemos pasar primero a la partida entre Nanos versus Malvinas y que pasemos también a vista del jugador. Quieren ver cómo se ve desde la vista del jugador. Vamos a pasar a la partida de Malvinas versus Nanos. Vamos a pasar a la partida de Malvinas.